En enero el Señor me hablaba con una voz muy fuerte y una voz de autoridad ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor Jesucristo me decía, ¿sabes qué? Hijo, me decía, grita como trompeta, endereza las sendas Preparad el camino porque mi venida está muy cerca Gloria a Dios Y enderezar el camino significa enderezar todo lo que está chueco, ¿verdad? Diga todo lo que está chueco Se enderezará por el poder de Dios, ¿cuántos dicen amén? Muchas veces queremos caminar así, chuecos, chuecos Queremos servir a Dios así, chuecos Saliendo de la iglesia queremos comportarnos chuecos, ¿cuántos dicen amén? Pero el Señor Jesucristo quiere en estos tiempos hombres Hombres directos, ¿cuántos dicen amén? Y vamos a levantarnos, vamos a levantarnos, esta pandemia no es para corrernos, ¿cuántos dicen amén? Esa pandemia no es para encerrarnos, el Evangelio es poder de Dios ¿Cuántos lo creen que es poder de Dios? Si aquí viene un enfermo, se está liberado por el poder de Dios Porque el poder de Dios es legible dentro de su iglesia Hace poco nos visitó un hermano con COVID Estaba en la puerta, llegó muriendo y los diáconos preocupados dijeron Pastor, tienes que orar, ya está muriendo Seguí orando, dile que ore, dile que ore Yo seguí orando, yo seguí orando a la dirección del Señor antes que comience el culto Cuando dicen amén Y entonces sigo orando, alguien viene Pastor, ya se está muriendo, pues, está desmayando Dile que ore, siga orando, que siga orando Todavía el Señor tiene que traer una palabra Cuando dicen amén Es que muchas veces somos rebeldes Es que muchas veces iglesia del Señor Jesucristo somos desobedientes Pero cuando vienen las pruebas, queremos que Dios nos contesta de un momento a otro ¿Quién crees que es Dios para ti? Cuando dicen amén Así como hemos sido muchas veces rebeldes, hay que esperar la paciencia del Señor Cuando dicen gloria a Dios Y en ese momento nos levantemos con la autoridad de Cristo Y el hermano, no te acerques, Pastor, estoy mal con COVID Y entonces en ese momento sentí un gran celo Digo un gran celos Por causa del Señor Jesucristo Fui en el nombre de Jesús de Nazaret Reciba sanidad en el nombre de Jesús Y este hombre comenzó a recibir la presencia del Espíritu Santo El Espíritu Santo comenzó a tomar control De la colonia de su cabeza, carapando de sus pies Descendió el fuego Y entonces en media hora de oración De una hora, estaba pasando algo A la una hora, desapareció Estaba envuelto bajo el fuego el poder de Dios Cuando dicen gloria a Dios Y hoy en el día Estamos preparando para un testimonio Grabar a este hombre Para ver como Dios acciona Cuando dicen amén Porque él estaba por internar y él se escapó Y yo no sé En el sueño le dijo Vaya a la iglesia a Noéa y vas a recibir restauración El Señor Jesucristo es bueno Cuando lo cree Necesitamos atalayas Cuando dice gloria a Dios Cuando dice gloria a Dios Porque si tú no hablas Aún las piedras hablarán Si tú no predicas Dios levantará a otro Aunque sea tan pequeñito Aunque sea tan feo Aunque sea tan delgaducho Pero Dios levantará a hombres de fuego Conforme a su corazón Así que no te hagas la última cotecola En el desierto Así que no te hagas sin decir Si es que el pastor No vendía a mí ¿Quién irá? Otros se levantarán ¿Cuántos dicen amén? Otros se levantarán Pero más nos conviene Como iglesia del Señor Jesucristo Reconocer nuestro llamado Y decirle Hele aquí Señor Jesús Yo estoy dispuesto A pagar por tu causa Aleluya Cuando dice gloria a Dios Cuando dice gloria a Dios Cuando siente la presencia Del Señor Jesucristo ¿Cuántos vamos a volver A nuestra ciudad Totalmente renovados? ¿Cuántos vamos a volver A nuestra ciudad Inyectados por el poder Del Espíritu Santo? Vamos a cortar La cabeza A los profetas de Baal Cuando dicen amén Y ya no más Ya no más Ya no más Perversidades en nuestros altares Tú no puedes llevar hombres Por los que están envuelto de fama Tú no puedes llevar A tus altares En muchos, muchos Iglesias del Señor Hemos caído En esta trampa de Satanás Cuando dicen amén Y muchas veces Iglesia de Dios Nos ha caído en gracia Y hemos llevado Pero que vida lleva Este hombre Que vida lleva Al otro hombre Que vida lleva Iglesia del Señor Muchas veces Traendo maldición Al pueblo del Señor Necesitamos hombres Conforme al corazón Del Señor Necesitamos Atalayas Conforme al corazón Del Señor Jesucristo Cuando dicen amén Y lo verdadero Se atrae Mira ¿Cuál es el significado De la palabra Atalaya? Es un hombre Vigilante Diga Vigilante Que alierta Al peligro Que viene ¿Sabes? ¿Sabes usted Qué significas Para Dios? Significas Un hombre Vigilante Y que advierte A la iglesia Que viene Un gran peligro Cuando dice Amén ¿Viene peligro O no viene peligro? ¿Puedes perder Tu salvación O no puedes perder Tu salvación? ¿Viene falsa doctrina O no viene Una falsa doctrina? Viene el peligro Y por lo tanto El Señor Nos dice No es porque Al pastor Le da Le da la gana De decirle a usted Que se alinee No es porque Hay dentro de él Una unción poderosa Un ser Santo Para poderle decir Enderezate Enderezate Porque así No vas a llegar A la presencia Del Señor Porque ahí Estarán Los santos De Jehová Cuando dicen Amén Ahí no entrará Ninguna cosa Inmunda Cuando dicen Amén Ahí no entrará Ningún borracho Ninguno afeminado ¿Sabes por qué Te perdícale La doctrina? Porque hoy en el día Hay una cantidad De afeminados En los altares Déjame decirte Afeminados Alguien me dijo Esa corbata ¿Qué significa? El miembro De un hombre Pero yo Luego le decía En el hotel Le decía A este hombre Más que conviene Ser hombre O mujer Porque tu pedido Va más para mujer Que para hombre Pero mi corbata Me hace una representación De un hombre Tal y como Dios Me creó ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Las amistades Se te van a ir Las amistades Se te van a dejar Pero esas son Las falsas amistades La verdadera amistad El que nunca te deja El que nunca te abandona El que nunca te va a dejar El que te va a guiar Con el amado Espíritu Santo Es el Señor Jesucristo El que no te va a guiar El que no te va a guiar